El operativo se intensifica estos días ante la mayor necesidad de cubrirlo, todavía es porque son los días importantes. Hoy salimos también a monitorear precios de las flores. El día de hoy definitivamente es cuando tenemos todavía los precios por experiencia, todavía no se incrementan tanto, entonces recomendamos que el día de hoy traten de adquirir las flores, que inclusive que vayan y visiten a sus seres que se han adelantado ya en estos días, es decir, antes del día fuerte, para que eviten grandes aglomeraciones de gente y los precios, incito, están en beneficio del consumidor. Vamos a repartir preciadores mañana también en el panteón y vamos a estar también, sobre todo el miércoles, llevando operativos, porque es un día de azueto, pero Profeco vamos a estar colaborando, vamos a estar trabajando.